Con el disparo que me arropa, rompiste lo prometido Voluntariamente el fortuito, es que nunca se sabe contigo Desechos hechos y necordajellos, en la multitud cabe silencio Sin por quedarse de lo cometido, es un desastre, es un desastre La fecha, lo que no pruebas, pues no hay fuerza en tierras nuevas No hay ley, que no quiebras, ningún fin, que promuevas Una vez me pregunté, quizás si esta vez, si fuera otra mujer Con un coche enfotrado en algún terrazo No hay ley, que no hay fuerza en tierras No hay ley, que no hay fuerza en tierras No hay ley, que no hay fuerza en tierras Gracias.